Panamá Hoy, con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges dos mil veinticuatro. En siete y cincuenta y cinco minutos vamos a conversar con Sufi Santamaría, vicepresidente del Partido Popular. ¿Cómo estás, Sufi? Bienvenida. Hola, Enrique, buenos días. ¿Cómo estás tú y todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan esta hermosa mañana de miércoles? Igual que todos, ya esperando el final, ¿no?, de este proceso intenso, político, corto, pero más intenso que lo demás, Sufi. Así es, así es. Mira, en efecto, pues ya tenemos menos de veinte días para las elecciones y la cuenta regresiva, pues ya inició hace mucho tiempo. Seguimos hasta el último momento dando lo mejor de nosotros, llevando ese mensaje de Martín Torrijos a todos los panameños y panameñas que van a votar, primero que voten, y segundo, que le den ese voto de confianza, que marquen la casilla dos, porque realmente, Enrique, es la mejor opción para el país, es la persona más preparada, es la persona con más experiencia, es la persona con un equipo de trabajo que tiene muchas ganas de trabajar y muchas ganas de, digamos, modificar las cosas que se han hecho, volver a poner las bases que se pusieron en un momento, cuando ya Martín Torrijos fue presidente, y por supuesto, hacer que avance el país junto a todos los panameños. Nadie, y que nadie se quede atrás. Ahora, ¿cómo ha sido esa experiencia del momento llamado Partido Picanto? Va de segundo en algunas encuestas, por encima de algunos partidos con mayor cantidad de adherentes. Por supuesto, tenemos una candidatura fuerte, pero yo siempre supe que lo que necesita cualquier institución es un buen liderazgo, ya hablaremos de eso más adelante, sin embargo, por supuesto, las personas votan por personas, y es que las instituciones son personas. Entonces, por supuesto, la candidatura de Martín Torrijos y la del alcalde, pues, Mayer Misrachi, también han apoyado muchísimo a esta opción, porque cuando hablan de partidos, y hacen encuestas, encuestas que nosotros analizamos siempre, hablan de partidos, digamos que hay partidos mucho más conocidos, pero en esta misma encuesta, el partido más grande de Panamá, como es el partido que actualmente lidera, sale bajito, porque las personas están demasiado, estamos, porque yo soy parte de la decepción, estamos muy decepcionadas y muy molestas con las cosas que están pasando en esta administración. Entonces, ves que la intención de voto por partido, en el Partido Revolucionario Democrático, sale muy bajo, en el Partido Popular sale bastante alta, también en otros partidos que lideran, por ejemplo, R.M., que está liderando, en virtud de, bueno, yo lo tengo que decir, para mí son falacias lo que están prometiendo, son cosas que sencillamente no se pueden cumplir, pero cada uno, este país tiene libertad de expresión y, lastimosamente, hay muchas personas que le creen. Sin embargo, pues nosotros estamos aquí con unas proyecciones reales, con promesas tangibles, con promesas realistas que se pueden hacer, tenemos ejecuciones tangibles ya, Martín tiene un grupo de experiencia, un grupo que ya ha mostrado compromiso con la República de Panamá. Y sobre todo, a ver, ese tema de las propuestas llama la atención y cada día son, no sé si más ocurrentes, hay propuestas que vienen con letras pequeñas, hay cinco dólares en la luz, había una de beca de kinder, que aparentemente ya eso es algo que se había hecho. ¿Cuáles son las propuestas, entonces, del Partido Popular? ¿Son reales las que plantean ustedes? ¿Ustedes han planteado no solo qué les gustaría hacer? Porque, a ver, si a mí me gustaría hacer muchas cosas, ¿cuáles puedo hacer? Son las reales, ¿no? Mira, hay cosas que se pueden hacer y es lo que tuve una entrevista hace unos días. Estaba explicando las propuestas. Las personas, pues, lastimosamente, están en una incredibilidad. Hay muchas personas escépticas. Sin embargo, las promesas que hace Martín Torrejo o el proyecto que tiene, porque no son necesariamente proyectas, son propuestas, promesas, perdón, son proyecciones. Son proyecciones que ya se han estudiado, que se han discutido la viabilidad y todo. Por ejemplo, en la parte de la reactivación económica tenemos bastantes pequeños proyectos, pero tenemos un gran megaproyecto que es esa autopista que va a ir desde la autopista 5G, que va a ir desde Chiriquí hasta la República, hasta la ciudad de Panamá. Eso va a permitir, eso primero que todo, ya se ha conversado con empresas privadas, con instituciones internacionales, bancarias. Están dispuestos a hacer lo mismo que se hizo con el canal de Panamá, con la ampliación del canal de Panamá, sino una asociación público-privado en donde estén dispuestos precisamente a crear esa autopista. Ese va a ser el megaproyecto, por supuesto. Esto va a traer consigo una emplomanía en la República de Panamá que hemos perdido lastimosamente. Y nosotros estamos con una tasa de desempleo del siete tanto por ciento. Nosotros llegamos a tener una tasa de desempleo de dos dígitos por primera vez en muchísimo tiempo. En esta administración hemos perdido ese nivel de inversión que logró en un momento determinado Martín Torrijos, porque fue Martín Torrijos cuando era presidente de la República quien puso a Panamá en el radar de los organismos internacionales. Y fue cuando Panamá entonces por primera vez se le otorga el nivel de inversión por todo lo que había hecho en el gobierno de Martín Torrijos del dos mil cuatro al dos mil nueve. Ahora bien, es importante también decir o resaltar que en estos momentos Panamá se encuentra una situación similar, una situación con números rojos, una situación en donde tenemos un canal, perdón, una caja de seguro social prácticamente que está a punto de desaparecer y ya Martín Torrijos tiene la experiencia en estas cosas, en la emplomanía, en el tema de reactivación económica, en el tema de vender al país internacionalmente, en el tema de seguridad jurídica, institucionalidad. Él comenzó a institucionar las cosas, la policía, recordemos que la policía nacional era solamente una sola bola, una sola pelota y él lo comenzó a dividir en subespecialidades que precisamente guardan un entrenamiento diferente cada una de ellas. Entonces, creemos en la institucionalidad, la institucionalidad son muy importantes. No como en estos momentos que tenemos un desfalco económico a las arcas del Estado con esto de subsidios económicos y sí lo tengo que decir, para mí como panameña es un desfalco económico, o sea, no estamos hablando de becas, no estamos hablando de préstamos de personas que, bueno, pues que tienen derecho a estudiar, sino que estamos hablando de auxilios económicos hasta por 200 mil dólares que va por encima de una persona que se le puede dar hasta un préstamo, un préstamo que la persona va a pagar, que la persona va a cobrir, va a pagar intereses también, son por mucho menos por un auxilio económico que es prácticamente un regalo, ojo, esa persona no va a devolver ese dinero, personas que son de familias pudientes, hijos y amigos de los diputados, de los ministros, de las personas que donaron en campaña evidentemente, entonces, yo creo que esto es un desfalco económico y al escuchar a la persona encarregada de cuidar los intereses económicos de la República de Panamá, decir, no hay nada malo, incluso yo también tengo, o sea, por favor, si también estamos en el baile, ¿cómo vamos a bajar la música al baile? si estamos bailando adentro, entonces, yo creo que fue realmente muy desagradable y desestimado las declaraciones del Contralor, lo que indica que todo es una componenda y todo son, aquí no, en esta administración no hay absolutamente nada, nada, ni nadie que le ponga el cascabel al gato, están deliberadamente haciendo lo que les da la gana con el dinero de nosotros los panameños y nosotros como panameños debemos sentirnos indignados porque trabajamos muchísimo, pagamos nuestros impuestos para que se estén regalando el dinero a las personas que menos lo necesitan, importante señalarlo. Y también, ¿cómo ve la candidatura José Raúl Moli nos debe permitir correr? Mira, eso es una decisión del órgano judicial de la Corte Suprema de Justicia junto a el Tribunal Electoral. Yo no puedo, yo voy a reservarme mi opinión porque realmente a mí en lo personal como abogada soy respetuosa de la ley, pero si tú me preguntas a mí, yo no tendría ningún impedimento o ninguna objeción para que lo dejaran correr, porque realmente así lo ha manifestado Martín Torrijos, él no quiere ganar por forfe, él sencillamente lo que quiere es ganar con la mayoría de los votos de todos los panameños y panameñas, porque realmente si nosotros no reconocemos que tenemos enfrente a un candidato serio, a un líder que quiere de verdad cambiar el país, modificarlo, modernizarlo, volver a poner en orden muchas cosas que ahorita mismo están súper descontroladas, pero ayudando y no olvidándose de las personas, no ordenando fuego abierto como lo hizo José Raúl Molino y yo sí lo tengo que decir porque yo sí estuve allí, yo sí estuve precisamente ayudando a los indígenas cuando salían y me tocó ver como ministra de trabajo en la siguiente etapa personas que todavía tienen todo su cuerpo lleno de plomos, personas que poco a poco van a morir, personas que han perdido la vista y poco a poco van a perder la otra vista, personas que sencillamente estaban protestando por una causa justa y lo que hicieron fue que le abrieron fuego abiertamente, bueno, quien dio la orden en ese momento todos sabemos que es José Raúl Molino porque era jefe, era el ministro de seguridad, entonces eso realmente es algo que yo en lo personal no lo puedo olvidar porque me tocó lidiarlo, nos tocó digamos hacer justicia, un poco de justicia a ese grupo de personas o a esa provincia, pero realmente fue momentos muy duros y no es fácil cuando lo ves en persona, no es fácil cuando lo ves en persona, esto no se trata de que el gobierno manda y si se equivoca vuelva a mandar, esto se trata de que el que manda es el pueblo de la república de Panamá, entonces y yo creo que por supuesto no sería la mejor opción para la república de Panamá, pero el soberano es el pueblo. Bueno, también quería aprovechar el debate, ayer sacaba un tuit de Gabriel Carrizo diciendo que si no iba a José Raúl Molino él tampoco iba a asistir, le quita esta relevancia, los debates han sido relevantes, ya hoy es básicamente por lo menos el último de los candidatos a presidente. Bueno, estaba escuchando previamente al director de la Cámara de Comercio, ellos no reciben ninguna confirmación de las personas, yo creo que hay luces que indican que José Raúl Molino no va a ir tampoco, porque tendría que hacer este el último la excepción, él no quiere ser cuestionado, él no le interesa, todo indica que él no le interesaría ser cuestionado, no le interesaría que le preguntaran por los muertos que tiene detrás, no les interesaría recibir cuestionamientos de otros candidatos a diputados, no le interesaría hablar, y hoy qué vamos a ver sobre el tema de institucionalidad y corrupción, yo no creo que sean sus temas preferidos, porque una de las personas que más los está apoyando está condenado precisamente por corrupción, que es un delito común, eso no es persecución política, es un delito común, como cualquiera, si tú ejerces corrupción, tú vas preso, si yo ejerzo corrupción, yo voy presa, entonces él ejerció corrupción y está escondido de las autoridades tratando de evadir su responsabilidad. Ahora bien, para muestras cuando fueron los candidatos o el equipo de los candidatos fueron a buscar como la, ¿cómo se llama? El turno, ¿verdad? Con la batería, con el numerito, ya él lo fue, entonces ya estamos diciendo de que hay como que unas luces de que va a ir, entonces cuando te pones a ver también los temas que se van a hablar como que no les conviene. No, no creo que sean sus temas favoritos para ser cuestionados. Muchas gracias a Zulfi y Santa María por conversar con nosotros esta mañana aquí en la de Pantón. Te alabaré. Hasta luego. Ocho y diez minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!